Los actores Tuva Buyukustun y Onur Zailak terminaron su matrimonio de 6 años en 2017. Las hijas gemelas de la pareja, Toprak y Maya, que tienen 10 años, se ven de vez en cuando en las publicaciones de sus padres en las redes sociales. Onur Zailak se casó con Gose y más después de romper con Tuva Buyukustun. El hijo de la pareja, Denisa Lee, también nació en 2020. Toprak y Maya crecen con sus hermanos Denisa Lee. Finalmente, una publicación de Onur Zailak reflejó los lindos momentos de los tres hermanos. Onur Zailak, quien actualmente está en la agenda como director de la serie de Netflix Uysayar, dio una linda sorpresa a sus seguidores y fanáticos. Onur Zailak celebró el cumpleaños de sus hijas Maya y Toprak el 19 de enero con su hijo Denisa Lee, también de Gose y más. Onur Zailak, quien publicó la foto con sus tres hijos en el mismo marco, en su cuenta de Instagram, dijo que Toprak, Maya y Denisa Lee crecieron mucho. También llama la atención el parecido con Tuva Buyukustun, la madre de Géminis Toprak y Maya. Los gemelos, que nacieron en 2012, a menudo se reúnen con sus hermanos, Denisa Lee.